Si estás viendo películas de zombies en este momento, el zombie en la televisión apareció de repente, ¿qué tipo de experiencia? Jack y Mick están jugando un juego de zombies hoy. El hombre de la televisión les estaba diciendo las reglas del juego. De repente un zombie se abalanzó sobre él, haciendo saltar a Mick y también cayó pan. Cuando Mick se fue, solo Jack seguía jugando. Debido a la derrota, arrojó enojado el control remoto al televisor. Lo extraño es que el control remoto parece golpear al hombre en el televisor. Jack se sintió extraño, pensó que estaba mareado. Así que se colocó frente al televisor y lo tocó cuidadosamente con la mano. Su mano podría atravesarlo de nuevo. Luego metió toda su mano dentro. Este extraño fenómeno hace que Jack se emocione y sienta curiosidad. Así que todo el hombre entró. Así, entró en el juego en la televisión. En este punto, Mick también terminó el desayuno y lo mencionó. Descubrió que ya no podía ver el paradero de Jack. Mientras miraba a su alrededor, alguien en la televisión lo saludó. Haz que se asuste mucho. El mejor amigo de Jack vuelve a estar en la tele. Jack le dijo a Mick lo que estaba pasando ahora. Le pidió a Mick que entrara y jugara con él. Pero Mick se asustó. No quería entrar. Mientras los dos continuaban discutiendo, de repente un zombie en la televisión se abalanzó sobre Jack. Mick fue mordido en el cuello por eso. Asustó a Mick fuera de la televisión. Tomó el controlador del juego. En el juego apareció de repente un palo de madera que comenzó a rescatar a Jack. Y a los ojos de Jack, Mick es el héroe de la lente. Mick está afuera del televisor usando el control remoto para controlar el juego. Después de un tiempo, Mick finalmente terminó de lidiar con los zombies. En este momento, Jack fue mordido por un zombie sintiéndose mal. Quería salir de aquí. Mick inmediatamente se opuso a él, porque no podía traer el virus aquí. Mick inmediatamente presionó el botón para volver a usar el juego. Jack sacó su teléfono y comprobó la estrategia del juego. Su amigo estaba encerrado en el juego. Jack fue presionado para detener el juego. Sacó su teléfono para comprobar la estrategia del juego. La estrategia dice que solo a través del anillo se puede eliminar el virus del cuerpo de Jack. Una persona en la televisión y otra afuera comenzaron el desafío. En el episodio anterior, pasaron la primera puerta. Justo después de eso, llegaron a la segunda ronda. Recién llegado, Jack fue atacado por zombies. Necesitaban recolectar los suministros que necesitaban en el juego. Jack busca constantemente elementos dentro del juego. Mick está afuera dirigiendo el comando. Al mismo tiempo, mientras lucha, Jack coopera con Mick para luchar contra los zombies. La segunda vuelta fue así pasada. Justo después de eso, necesitaban ir a un almacén para completar la misión. Junto a este hombre hay zombies. Pero estaba encerrado en un juego de zombies. Su amigo Mick está afuera peleando con él. Necesitan pasar esta ronda para salvar a Jack. Esta vez, Jack estaba peleando afuera, Mick entró. ¿Por qué no dejar entrar a Jack esta vez? Porque es demasiado peligroso adentro. Pero en este momento, es difícil para Jack vivir afuera. Un grupo de zombies lo rodeó, lo condujeron a un automóvil y constantemente pedían ayuda a Mick. Afortunadamente, Mick estaba fuera del televisor y derrotó a los zombies. Rápidamente salió corriendo, sacó la bomba en el almacenamiento que acababa de encontrar. Lanzado directamente a los zombies, inmediatamente los cuerpos de los zombies estallaron en llamas. Parece que no le tienen miedo al fuego. Dos zombies en llamas corrieron hacia Mick. Fue en el momento en que colgaron miles de libras, el controlador del juego de repente se quedó sin batería. En el juego fue destruido. Para salvar a Jack, en una situación urgente, tuvo que tomar el arma y correr hacia la pantalla. Ingresa al juego, corra rápidamente hacia la dirección de Jack. Finalmente se encontraron en el auto, pero estaban rodeados de zombies debajo. Mick de repente pensó en las palabras del anciano sobre las reglas del juego antes. Dijo que solo necesitaba abrir finalmente el interruptor de luz púrpura para poder pasar. Su interruptor está cerca de ellos, pero no tienen forma de presionarlo. A Mick se le ocurrió una gran manera. Simplemente patea la cabeza del no muerto para poder presionar el interruptor. En ese momento, debido a que Jack fue mordido por un zombie, comenzó a mutar. Mick apuntó en la dirección correcta para patear el último tiro, finalmente lo acertó. Inmediatamente una luz púrpura brilló sobre ellos. Todos los muertos vivientes cayeron, el virus de Jack también fue destruido. Finalmente, pasaron. Lo que no esperaban era que también tenían un compañero de cuarto, John. Todas las noches a las 11 salía y apagaba la tele. Mientras los dos celebraban su victoria, John maldijo y murmuró frente al televisor. Al enterarse de que su compañero de cuarto no estaba allí, apagó la televisión. Al día siguiente, algunas personas simplemente abrieron el juego. Abrieron los archivos de otras personas. Este es el archivo de Jack y Mick. Aprovechando esta oportunidad, Jack salió de su televisor. Mick también vino justo detrás de él. Esto asustó muchísimo a algunos de ellos. John, del otro lado, se despertó y encendió la televisión. Los zombies de la televisión volvieron a salir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!